Esto es del honorario del Consejo Deliberante, sobre todo de Natalia, Natalia José, que lleva adelante estas jornadas y pide ayuda, pide ayuda a todos los que conformamos esta sociedad, desde transporte, a personas que, a Estrellas Amarillas, a Médicos, a OSEP, a un sinnúmero de personas, a Utana, a Guaymallén, vienen todos y nos dan unas charlas durante todo el día de concientización, charlas divertidas, charlas con ejemplos. Y creo que esto es lo maravilloso, y se los pedí a cada uno de los chicos, que eran el presente, les dije que ya no eran el futuro, que eran el presente, y que si ese presente se divulga, estaría beneficiando, yo hablé de mi nieto y de muchos nietos de este país, donde tengamos esa concientización que no tenemos que tomar, que fumar está mal, que no nos hace más hombres ni menos, que no nos hace más mujeres o menos, y sinceramente esa concientización me parece que es la que se da año tras año, nosotros tuvimos un 21 de septiembre, se aprovecha la semana del estudiante para hacerlo, y tuvimos un 21 de septiembre maravilloso, Dios quiera que tengamos un 22 de septiembre maravilloso, aquellos que somos papás o que somos abuelos, y que esperamos la vuelta de nuestros hijos, y que les esperamos todos los días. Entonces me parece fundamental hacerlo con los colegios, con los más chiquitos, porque hay charlas con los más chiquitos y hay charlas con los grandes, y me parece fantástico, es una iniciativa que la apoyamos desde el Ejecutivo, pero que este Consejo trabaja y trabaja todos los días en bien y en pos de nuestro departamento y de la provincia, porque hay muchos departamentos vecinos que han llegado hasta acá. Justamente, lo más importante es, a ver, sobre todo llegar a los más chiquitos, que por ahí dan el ejemplo y lo comentan con la familia, con los padres, y esa es la idea, comenzar desde el más chiquito para llegar hacia el más grande. Lo da como ejemplo lo que nos pasó a nosotros con el plástico, que podíamos hacer lo que hicimos en nuestro departamento con el plástico, podíamos sacar el plástico de todas las acecas, de todos lados, imposible. Buscamos ayudas, encontramos en las escuelas, trabajamos todos con los niños, y hoy los niños ya tienen una concientización donde te dicen, pará, no tires ahí, porque estás descontaminando, porque estás haciendo, porque estás usando el medio ambiente para tu lucro propio, y sinceramente no es, sigo insistiendo, no es el futuro, es el presente que vivimos, y ese presente lo tenemos que paliar desde distintos lugares, y una es pidiendo ayuda, la policía de Mendoza también está acá, diciendo, no somos los que reprimimos, somos tus amigos, somos los que te cuidamos. Y creo que todo ese mensaje nos sirve y nos sirve a grandes y chicos, por eso festejo este tipo de iniciativas, y que Dios quiera que lo hagamos como lo pudiésemos hacer todos en todos los departamentos.